Hola chanchitas y chanchito, bienvenidos a mi canal Jessy Vlog ¿Cómo están chanchitas? Aquí, nuevo día, día viernes, hoy día tengo algo en el ojo ya preparándonos para irnos a la trabajación nuevamente último día para mí porque ya mañana va mi esposita tengo una pelusa en el ojo voy a tener que sacarla, espérame ya chanchita, outfit, outfit, pantaloncito ancho, chalequito, chaqueta con peluita adentro, va frío y hoy día no va a llover, hoy va a ser frío, anoche hacía mucho frío, mucho frío, bueno ya les dije en el video, que hacía mucho frío, ya vamos, vamos, el lunch, lo he hecho, ya, ya ves ya vamos, vamos va a ser más frío, ojo, 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 que el otro día estaba despejado y se veía bonito, se ve como con smog sí, la estufa sí y yo pasaba por aquí y decía hoy me voy a bajar a mostrar ahí las bandurrias, las del pico largo ya Chanchita dejamos el auto por acá y ahora tenemos que caminar un par de lenguas un par de lenguas no, no tanto pero no anda nadie aquí ¿cuántas cuadras serán? unas dos yo hablándote ni avisa, que te vaya a devolver es que quería ver si los perros estaban adentro yo te hablé y no recibí respuesta y dije ¿qué onda? yo se cayó a la sequía mira ese departamento de allí traté de mirar, pero que es ciega pero mira la vista panorámica que tiene allá o no sí, pues, media vista puta que ciega que escandilada, madre mía me carga mira la piscina que tiene precioso precioso maravilloso yo veo a la chilotita viviendo aquí sí, también al lado no, es que ella, ella, su, su esencia la veo aquí yo diría, maravilloso maravilloso tomándose un café ahí en la esquina en el 2001 conmigo no la veo comiendo completamente así la tita sí, sin comer tiene sus bajones de repente pero siempre se cuida ¿no es cierto, amiga? su bajola en el sentido que de repente chanchea puro pete guillé no más yo creo que eso se voló pero no están restaurando ¿de sabita? sí ya, y nosotros melón vinimos al supermercado chanchita ahora pasamos a la tienda a dejar las cosas que traíamos y ahora vinimos acá puta, hay música mira, mira el campanario ¿sabas? ah ¿cuál está bien? este me pinca, mira mira la piña colada lúcuma colada ah, qué bonito entonces estará ya estoy mira piña colada que rico mojito no, me gustan los cremosos ya estoy, margaritas, fresas puede ser sí, también puede ser ando mirando mira primavera fraganza quiero para la tienda ¿cómo será este? mira esos son ricos son ricos si, yo cuando andas en los taxis de repente compras este y tienen rica compro uno, mira para probarlo está tremendo ya ¿lleva confort? sí, 1500 no, es que mi chance tiene que ir traer confort para acá ya me gusta molestarlo su cagación al tiro la primera es caritas de la marina es que me toca en la punta la sabbatia que ahora que vio bien Hola chanchita, buenos días Pasamos al otro día y les quería mostrar algo que preparé ayer, que es una receta nueva, pero no he probado todavía, solamente la hice, miren, son muffins y quequitos de harina integral con chía, sin huevo y sin huevo, miren, este es un molde que tengo, que me regaló mi mamá, queda así y más los otros muffins así, es con harina integral y chía, así que los vamos a probar ahora en el desayuno, así que si me quedaron ricos les voy a hacer la receta, ¿ya? y ahora voy a preparar el desayuno, hoy día es sábado, ya puse el agüita, quedan dos panes, dos pancitos, así que voy a hacerme unos pancitos integral así como bien sencillitos, sartén, para comer yo con huevito, bueno voy a hacer huevito para todos, pero para yo comerme ese pan, y vamos a probar estos quequitos que deben, espero que hayan quedado ricos, espero que hayan quedado ricos, así que si quedaron buenos les voy a hacer la receta, ¿y qué más? el Renato quiere comer avena, así que le voy a hacer avena, un poquitito de avena, y cuando esté lista la avena hago mi pancito, cuando esté listo mi pancito hago el huevo, y así me voy ordenando. ¡Suscríbete al canal! 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 A comer con hueca carrera mejor. Se me partirá el pará. ¿Usted eligió ese pan tan delgado? No, no, no. Anda a buscar un cuchillo. Mira, la flojera de venir a buscar un cuchillo. Con la cuchara. Contarlo con el cerrucho. Sí. Ahí yo me hice este pan. Como quedaba poco pan. Me hice este pan. Mamá, yo no creo que... ¿Este es rico, este pan? Si antes a ti te gustó. Es como las churrascas, po. Pero en integral nomás. Churrasca y tegas. Sí. Y el Renato ya probó esto y les dio a todos. Sí. Y dicen que está muy rico estos quequitos. Sí, es un coqueño. Sí. Un coqueño amenaza. Son ideal para Renato porque son sin huevo. Muy vegano. Pero tiene yogur. Lo hice con yogur. Gracias por hacerme con yogur. Por yogur, porque me gusta yogur. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Eso me hace muy feliz porque aparte es fácil de hacer, entonces lo puedo hacer para el colegio. ¿Sí? ¿Puede que llegue para el colegio? Sí. ¿Con una de las chichillas o dos? Peluquín te dijeron en el vivo, la arancita. Sí, la... O la arancita. No, fue la... ¿La vale? Ese peluquín me dijo. Yo creo que tengo la almohada pegada más de una vez. Sí. Todo me toca baño. Sí, pues te toca salir hoy día. Te toca baño. Ayer igual me tocó salir, también estaba bañito. ¿Ah, también te bañaste? Ah, ya, muy bien. Se bañó. ¿Está rico? Ya. Tampoco. Tú vas a bañar a la mamá, tú vas a bañar a la... No, cuando la mamá está grande, se bañan. Voy a probar este quiquito. Yo también lo estoy probando. Está muy rico. Con cosito, suavecito. Húmedo. Sí, ya humedito. Está seco. Está rico. Maravilloso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ella te va a teñir el pelo o lo va a dejar para más adelante? ¿Mamá? ¿Tiene el pelo? ¿Gacha? No sé. No se alcanza. ¿Es con su chalita? No se alcanza de ejercicio. Chanchitas. Me teñí el pelo. Me lo voy a secar y me lo voy a maquillar porque tengo que hacer un vivo ahora. Voy a hacer un vivo. Y estoy media trasalla. Ya son como las 12. 12 y un cuarto. Dije que a las 12 lo iba a hacer. Yo creo que cerca de la una. Total, va a estar todo el fin de semana ahí el vivo. Como voy a tener las cosas aquí, no hay riesgo de que se vendan en la tienda. Así que ya. Me voy a secar el pelo para ver cómo me quedó. No, Renata. Ahí no que te puedes caer. Ya me. Yo no lo voy a caer. 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 Ya, veamos cómo me... Ay, cómo me quedó el cabello. Sí, al tiro se nota que bajó los fosforitos. Sí o no. Uy, que quedó bonito. Lo hice con acondicionador ahora. Lo probé con acondicionador. Agua. Ah, qué maravilloso. Miren. Qué bien matizado. Le puse el color, un poquito de oxidante. ¿Cómo se llama ese? Crema reveladora. Un chorrito de leche acondicionador. Le eché aceite de coco. Y un poquito de agua. Le hice la mezcla. Estoy aquí en la raíz. Un 6,1 para raíz. Y no quería que me quede aclara la raíz. Pero el 6,1 lo hice con agua. Para que no me aclara. Porque si no me aclara con el óxido de 20. Se veía medio húmero ese calor. Sí, es que no. No tiene que estar en el rango. Le he dicho al papi. Pero usted sabe que es papi. Por cierto. Ya. Ya, chanchita. Terminé el vivo recién. Miren, ahí tengo toda la ropa. De ahí la voy a ordenar. Y... ¡Ay! Es lo que tenía esa cosa ahí. Voy a... Lavar la loza. Para ponerme a cocinar. Y después... Voy a buscar un regalito. Que es de ustedes. De las chanchitas en la comunidad. Que, bueno. Para las que no saben. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en la comunidad. Entonces. Ahí. Ellas se organizan. Y me hicieron un regalito por mi cumpleaños. ¿Ya? Un regalito sorpresa. La otra vez me hicieron llorar. Siempre me tienen su sorpresa las chanchitas. Deben tener su grupo aparte. Pero está bien. Si son para cosas buenas. Está bien. Porque una vez... Bueno. Ese también era para un regalo que me hicieron las chanchitas. Hicieron otro grupo de WhatsApp. Después terminaron pelándome. Y me pelan. Y estando chanchitas forever and never ahí. Obviamente que... Al toque me dijeron y me avisaron. Y... Esa vez fue muy... Ay. Me dio mucha risa cuando hicieron eso. Pelándome en otro grupo. Donde estaban chanchitas que me querían mucho. No me acuerdo ni por qué fue. Algo dije. Algo hice. No me acuerdo. Pero... Me dio mucha risa. Entonces ahora deben tener otro grupito. Donde organizan estas cosas maravillosas. Ya. Voy a lavar la losa, mija. Para hacer... Para hacer la cocinación. Ah, ya me he hecho otra pestaña. Voy a ponerla acá mejor. Eh... Voy a hacer chapsuí. De pollo. Pero no sé si tengo... No sé si tengo... ¿Cómo se llama? Bueno, ahí veo. Chapsuí de pollo con arroz. ¿Ya? Ya vemos la losa. Voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a buscar a mi esposito Estamos aquí afuera de la tienda Estaba congelado Nosotros calentitos Es muy helado Y ahora vamos a ir a buscar el regalito Que me hicieron las chanchitas Ahí se los voy a mostrar Chanchita No ha ido mal con el tema de... Del regalito que yo quiero Hacerme con lo que ustedes me mandaron Con el plumón de chiporro Ando buscando, ya hemos ido a Vicente Reyes Donde una chanchita igual me dijo que fuéramos ahí A Vicente Reyes Y busqué por Facebook Vicente Reyes, local 29 ¿29? Sí Bueno, me dijiste a lo mejor de arriba Segundo piso No, es que yo... Tú viste el este, po No, pero es que ahora revisé y decía local 29 Pero vamos... ¿Cómo nos vamos a devolver para allá? ¿Queréis ir a viñar de nuevo, no? De nuevo ahí Vengo, ¿no? Pero y... ¿Se veía algo para el segundo piso? Yo miré, no veía nada, po Es como que ya estaban todos cerrando Así que vamos a ir al home center a ver si hay... Puede que esté en liquidación ¿Quién sabe? Sí, porque ya como está pasando... Yo quiero con chipor Sí Con chipor Sí Y a todos los que pregunte por Facebook No me han respondido Ya mi chancho va a pasar a los chinos Y después vamos allá al comp center Miren el volcán como se ve Tan 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 tan... Ya... ¿Está barata? ¿40? ¿39 a la vez? ¿Chiquitita? ¿Sí? ¿Salva? ¿Sí? ¿Bueno? Deme la mano ahí Miren el poquito ¿Qué vale? 107 mil 107 Miren, este vale 107 ¿Cómo por qué han meni? 20 Está buena Canastito negro Aprovecha Aprovecha ¿Cómo están? Mejor que las que compramos en la cuenta Mira Sí, están bacanes Mejor que no sé si Ya Ponchipurro Dos plazas ¿Qué son todos los caras? ¿Qué son los caras? Cherpa Este es por Cher Pero tan chiquitito 24 Plumón Plumón hipoalérgico Blanco ¿Ese qué es? ¿Plumón hipoalérgico? Ese es un plumón Este también es de Cher Lo que pasa es que vienen comprimidos parece Parece que sí Sí, porque Por los caras Sí Le deben poner esas cuestiones ¿Hay que la de...? No, este no Este es muy delgado ¿Tienes Cherpa? Sí, tiene Cher El chiquitito Pero el color matado ¿Pero de mayo? ¿Ese está allá arriba, no? Quizás, ¿cómo serán estos? Pero estos son No son conchiporros No, es como eso ¿Saben las cabezas? ¿Qué es? Es como de verano ¿Pero de la cabezas? Y si se ha rocillado uno, por favor ¿Me cuen un plumón, cuatón? Sí ¿Me cuen un pico? Mmm No hay Ese, ese, ese Ese es como el que teníamos La nube Al final vamos a tomar helado No hay No hay como se llama Vamos a ir a mirar si hay Cubre cama Chanchita Estamos en la casa No le había dicho que estábamos en la casa Ahí les voy a mostrar Lo que ustedes nos regalaron Ya Y aquí está No, no es chapsui Es pollo con verdura Porque aparte no tenía soya Así que Pollo con verdura Me voy a ir con verdura Rico Sí Y ensaladita de repollo Bien, nos espera la bendición Esparcito Ya Hoy mamá Me gustó el pollo y la velita Ah, ya me vi Ya, Diosito Gracias por los alimentos Por el día sábado en familia Por el día de la trabajación Que tuvimos hoy día Y que nunca nos falte Nada de nada para comer Y que estemos todos bien Amén Amén Un, dos, tres Provecho A comer Ahora quiere cuidad Ahora sí Tama Me encantó el brócoli Es rico el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos Y que no me gustó el brócoli así vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!